Hola, buenos días a todos. Bueno, comenzamos con el webinar que teníamos previsto para hoy. Bien, primero presentarnos y, bueno, antes de nada daros las gracias por asistir a este webinar y nos presentamos, en este momento estamos mi compañera Leire Bastida y yo soy Ana Moya, ambas pertenecemos a la plataforma Interacción Avanzada de Tecnalia y hoy, tal y como se muestra en la primera pantalla, vamos a hablar sobre el papel de los factores humanos en la industria 5.0. Bien, avanzamos. Este es el índice que vamos a seguir hoy. En primer lugar vamos a ver la industria 5.0 y la estrategia orientada a la persona. Después hablaremos de los factores humanos en el entorno de trabajo. El tercer punto hace referencia a la adquisición y monitorización de los factores humanos. Haremos un vistazo a las diferentes señales de nuestro cuerpo y cómo se pueden obtener y medir, para después centrarlo en aquellas señales que se pueden medir con dispositivos que actualmente tenemos en el laboratorio de Tecnalia, en la plataforma que os hemos mencionado. En el cuarto punto os presentaremos varios casos de uso, en los que hemos participado y hemos realizado a través de proyectos con diferentes empresas, para que veáis cómo hemos aplicado todo lo que hemos explicado anteriormente. Y por último abordaremos las potenciales aplicaciones de esta tecnología que íbamos a tocar hoy, además de las que ya se habrán mostrado durante la presentación. Si tenéis alguna duda o pregunta durante el webinar, podéis escribirlo en el chat y al final os iremos respondiendo a todas ellas. Si no hubiese tiempo, después nos pondremos en contacto para responder a todas aquellas preguntas que tengáis y que darán todas las respuestas. Bien, pues avanzamos. Primer punto, tal y como hemos dicho, ¿no? Industria 5.0, una estrategia orientada a la persona. Bien, tenemos un primer gráfico que lo que hemos intentado mostrar es la evolución de la industria a lo largo de los tiempos. El primer gráfico aborda la industria 1.0 en que comenzó, allá con el siglo XVIII, hasta la industria 5.0 en la que estamos ahora inmersos. Como veis, la evolución a lo largo de los tiempos ha sido muy significativa. En ese gráfico se muestran los cambios claros en esta industria, todo centrado en la forma en que se lleva a cabo la producción. Desde mecanización en la industria 1.0 hasta la digitalización y colaboración entre humanos y máquinas en la industria 5.0. Vamos a dar un pequeño repaso a todas ellas, enfatizando un poquito lo que en cada una se valorizó en cada punto, en cada parte de esa industria. Industria 1.0, siglo XVIII. ¿Por qué se cargarterizó? Pues mecanización mediante el uso de máquinas impulsadas por vapor. En este caso la máquina de vapor fue el punto clave en este periodo. Industria 2.0, final del siglo XIX. Pues en este caso fue la electricidad y la producción en cadena, marcado en esta fase. En aquel momento Henry Ford, por el que puso en marcha la línea de montaje, lo que permitió una producción en masa y a mayor escala, y estandarización de producto. Industria 3.0, la década de los 70. Pues en este caso fue la automatización y la electrónica, fueron los puntos clave. Se introdujeron sistemas informáticos para gestionar procesos de producción, lo que llevó a mejoras en eficiencia y calidad. Posteriormente, Industria 4.0, 2011 aproximadamente. Son fechas aproximadas, sobre todo las últimas. En este caso, en la Industria 4.0 se adentró la digitalización, conectividad e inteligencia artificial. Automatización avanzada, internet de las cosas, como tecnologías, análisis de datos. Bueno, esto ha permitido una mayor flexibilidad, personalización y eficiencia de la producción. Y por último, la Industria 5.0, en la que estamos inmersos ahora, a partir de 2020. Se espera que, bueno, estamos ya combinando la automatización avanzada con, importante, la colaboración cercana entre humanos y robots. Aquí el punto clave es que hay una estrategia de human center, es decir, el operario, la persona, en el centro del proceso productivo. Entonces, en este caso, pues bueno, se han introducido, están introduciendo ciertas tecnologías que ayuden a la toma de decisiones para abordar problemas más complejos que los que hasta ahora se han abordado. Y al final también, en el punto en el que ponemos a la persona en el centro, pues podemos fomentar la coexistencia entre humanos y tecnología, robots y demás elementos. En resumen, se puede decir que la industria 5.0, podemos decir que tiene un enfoque humano, como hemos dicho anteriormente, y ese enfoque humano deriva en que lo que se quiere hacer es centrándonos en el bienestar de las personas y los sistemas de producción. Que la persona esté en su mejor estado para poder ser más productivo, interactuando en todo momento con otros sistemas y tecnología. Como veis, tenemos a la derecha la pirámide de las necesidades humanas, en este caso centrado en la industria. Entonces, en este gráfico lo que se ve es que los factores humanos, o el centro de lo que estamos indicando aquí en la industria 5.0, está en el nivel 2 de esta pirámide. Con lo cual, se va a enfatizar un ambiente de trabajo saludable y seguro para la persona. Bueno, pues ¿en qué se deriva también la industria 5.0? Se están identificando de forma continua y no intrusiva los factores humanos, que nos permitan medir cómo está esa persona para proporcionarle herramientas y elementos que de alguna manera le impliquen que está mejor, mucho mejor en su puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer esa medición de esos factores humanos. Y, bueno, pues también en la industria 5.0 se están integrando tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, diferentes tecnologías de un entorno al interno de las cosas. Pues, bueno, al final lo que se intenta es optimizar los empleados y los resultados industriales, la productividad y eficiencia en la producción. Bien, pasamos a la siguiente parte en la que hablaremos de los diferentes factores humanos en el entorno de trabajo. Vamos a hacer un resumen, vamos a tocar, porque luego todo ello va a derivar en los casos de uso, que lo vais a ver, cómo se han puesto en práctica, toda esta información que os vamos a trasladar. Bien, ¿qué son los factores humanos? ¿Cómo podemos definirlos? Pues, al final, los factores humanos son todos los aspectos físicos, cognitivos, psicológicos, emocionales de las personas que influyen de alguna manera en la interacción con los sistemas productivos, sistemas industriales o cualquier tipo de sistema con el cual tenga que interactuar. Entonces, si somos capaces de vender esos factores humanos en este contexto, en la industria 5.0, pues seremos capaces de adaptar los sistemas a las capacidades, habilidades y el bienestar de las personas. Hay varios aspectos, como veis aquí, hay tres bloques que abarcan los factores humanos, el aspecto más físico, el aspecto más cognitivo y el aspecto psicológico. Cada uno aborda diferentes elementos que todos ellos forman parte de los factores humanos. Bien, en el aspecto físico, se habla de salud física y la percepción y se va a hacer énfasis en minimizar los movimientos, posturas, tener patrones de trabajo, de riesgo para reducir la fatiga y las lesiones en el puesto de trabajo. Al final, físicamente, pues tenemos que movernos, tenemos que interactuar con sistemas físicos, con posturas, entonces cada vez se está viendo que el tema postural a largo plazo, pues es un problema, ¿no? Pues, bueno, esta es la parte física que tenemos que ser capaces de medir para mejorar. Aspectos cognitivos, en los factores humanos se abordan considerando la manera en que las personas procesan la información, toman decisiones y realizan tareas cognitivas. Y nos vamos a centrar en la atención y la carga mental, la carga cognitiva de trabajo, de cara a mejorar esa parte, ¿no? Y mejorar el rendimiento. Esto es esencial en diversas áreas, ¿no? Entonces, pues, bueno, creemos que hay que adaptar, hay que saber medir este tipo de elementos cognitivos que nos permitan que la interacción con el sistema sea mejor y que la persona cognitivamente se encuentre mejor. Y los aspectos, finalmente, psicológicos que se abordan mediante la evaluación individual. O sea, aquí los elementos que tenemos son todo el tema emocional, motivación, atención a factores de estrés y fatiga, el uso de feedback positivo continuamente a la persona, pues que mejore su estado psicológico. Entonces, pues, bueno, para comprender y mejorar la interacción entre personas y sistemas, teniendo en cuenta las dimensiones emocionales y psicológicas de los usuarios. Bueno, todo ello va a redundar en que es importante medir estos factores humanos para mejorar la vida laboral de los empleados, reducir el impacto mental y físico de la carga de trabajo, aumentar la seguridad en el campo laboral y mejorar el rendimiento de la empresa. Bien, vamos a ir un poquito más en detalle en cada uno de los aspectos anteriores, desde el físico hasta el cognitivo y el psicológico, para ver cómo impactan directamente en la industria 5.0 y cómo los podemos abordar. Bien, en los factores físicos, ya hemos hablado de la fatiga física, el impacto postural, pues, bueno, estos son claros, ¿no?, para mejorar el estado físico en este caso de la persona. Por ejemplo, la idea sería minimizar movimientos, posturas, patrullos de trabajo, de riesgo, para prevenir lesiones. Reducir fatiga, bueno, teniendo presente que la fatiga, encima, además, aumenta con la edad. Entonces, si tenemos un personal de una edad ya cierta edad, pues, bueno, este tipo de cosas aumentan, ¿no? Y, además, todavía peor que si puede haberse aceptado por condiciones de salud, por ejemplo, pues, una gripe o cualquier otra enfermedad, alicialmente, que se pueda tener. Dentro de los factores cognitivos, tenemos la atención y la carga de trabajo. Bueno, pues, la atención es crucial, ¿no? Ya sabemos, cuando hay lugares de trabajo dinámicos, hay que estar muy atento, pues, para hacer las cosas bien, pues, bueno, la atención es muy importante. Tareas repetitivas, que puede haber fallos de atención, lógicamente, si son muchas veces lo que tienes que hacer, la atención te puede fallar en algún momento. Y, bueno, pues, he entendido, los sistemas interactivos deberían de ser capaces de detectar esa falta de atención para proponerle a la persona otro tipo de sistema, otro tipo de interacción para, de alguna manera, recuperar esa atención, ¿no? Sobre todo en estas tareas más repetitivas, que hace falta una atención mayor. Por eso proponemos sistemas multimodales, ¿no? Que se adapta, efectivamente, a la atención de las personas. En el cargo de trabajo mental, pues, lo mismo. En el cargo mental está muy sujeto a lo que cada uno, ¿no? Percibe o cada uno tiene una carga de trabajo mental diferente, ¿no? Pero, claro, en todos los casos, si hay una carga de trabajo excesiva, pues, puede provocar errores, riesgos de seguridad, ineficiencia y efectos negativos sobre el bienestar. Bueno, pues, de alguna manera, cuando existe esa carga mental, somos capaces de medirla, pues, los sistemas deberían de ser capaces de, bueno, pues, equilibrar esa carga mental para que la persona, pues, no tenga ningún tipo de capacidad, no cometa ningún tipo de error y no haya ningún riesgo para esa persona. Y dentro de los factores psicológicos, tenemos el estrés, la confianza en las emociones. El estrés ocurre cuando las demandas laborales exceden de mis capacidades, ¿no? O de los recursos que yo dispongo para llevar a una tarea. Y me puede provocar, pues, a largo plazo, agotamiento, insatisfacción laboral, pues, bueno, y muchas más cosas, ¿no? Más graves. Pues, bueno, consideramos que el estrés es muy importante abordarlo para mantener, precisamente, el bienestar. Y lo mismo, si somos capaces de medir el estrés, pues, somos capaces de adaptar los sistemas, somos capaces de interactuar con la persona para volver a un estado óptimo de, no de estrés, sino de situación calma y demás. La confianza, en este caso, se contempla como la fiabilidad en alguien o en algo. Esto está muy centrado, por ejemplo, en entornos colaborativos. Cuando una persona está colaborando con un robot, un brazo robótico, pues, bueno, ¿en qué punto el brazo robótico está haciendo alguna tarea que está causando que yo pierda la confianza en la tarea, en el robot, como está elaborando esa tarea? De alguna manera, si soy capaz de detectar esa confianza o esa falta de fiabilidad en lo que está haciendo el robot, pues, el robot debería de adaptarse a esa situación para que yo la vuelva a recuperar. Volvemos a lo mismo, medir y medir y medir para adaptar los sistemas. Y, por último, las emociones se centran en reflejar los sentimientos, la personalidad de los trabajadores. Y es muy importante que, en temas de user-centric, human-centric, es decir, cuando tenemos a la persona en el centro, que los sistemas sean empáticos. O sea, que, de alguna manera, emocionalmente nos entiendan para que se puedan adaptar de nuevo a cómo me siento yo emocional. Bien, seguimos, continuamos, siguiente transparencia. Ahora, una vez vistos cuáles son los factores humanos, cómo impactan en la industria 5.0, claro, habrá que saber cómo adquirirlos y cómo hacer seguimiento de los mismos que luego permitan interactuar mejor de una manera o lanzar mensajes a los sistemas para que se adapten y vuelva a recuperar yo, digamos, el estado óptimo de esos factores humanos. En cualquiera de los tres aspectos que hemos estado haciendo. Comentaros que hay un paper que se ha publicado, que lo tenéis aquí, la referencia, pues bueno, en el que se hace un estudio de los factores humanos, principios sensoriales y emociones y soluciones comerciales para operaciones de trabajo centradas en el ser humano, en la industria 5.0. Ahí tenéis la referencia, si queréis echarle un vistazo. Bien, seguimos. ¿Cómo vamos a monitorizar todos estos factores humanos? Vale, lo primero que se trata es de reconocer estos factores humanos. Y esto se puede lograr a través de dos métodos complementarios, ambos dos. Tenemos señales internas de la persona y también señales físicas de la persona. En la parte de las señales internas, también conocidas como las señales psicofisiológicas, este término lo vamos a, a partir de este momento lo vamos a escuchar mucho, en el que estas señales, bueno, se evalúan la actividad de los sistemas nerviosos central y autónomo. Nuestras señales, de alguna manera, están regidos por nuestro sistema nervioso. Lo que hacen es proporcionan una detección más objetiva y efectiva de los estados emocionales desde la perspectiva de la fisiología interna propia de cada persona. Pues estos procesos internos, que de alguna manera se dan a conocer a través de esas señales psicofisiológicas, incluyen el cerebro, el sistema cardiovascular, la respuesta electrodérmica de nuestra piel, la conductancia cutánea, que es lo que nosotros llamamos conductancia cutánea, actividad muscular, respiración y los movimientos oculares. Todos estos elementos nos dan señales que nosotros tratamos de recoger, y que nos dicen cosas de lo que está ocurriendo en nuestra persona cuando percibimos estímulos del exterior. En este caso, en la industria 5.0, todo lo que nos viene de los sistemas. Y luego tenemos las señales físicas de la persona, que son más fáciles de recoger, han sido estudiadas durante mucho tiempo, pero, claro, sin embargo, su fiabilidad no puede garantizarse, porque hay veces que muchas personas son capaces de ocultar el verdadero estado humano. Por ejemplo, la expresión facial, muchas veces quizás puedas esconder que estás triste, pues tu expresión facial es de otra manera, sin embargo, tu estado emocional no es lo que expresa tu cara. El habla, los gestos, la postura, estos son capaces de recoger, pero hay que tener cautela en estos aspectos, porque se pueden camuflar. Entonces, en este caso se está trabajando de forma muy precisa para disponer de información facial, gestual y postural a través de diferentes técnicas de reconocimiento, para integrarlas con las señales anteriormente mencionadas, señales psicofisiológicas. De alguna manera, para disponer de toda la información necesaria que nos permita a nosotros tener toda la información de lo que le está ocurriendo a la persona cuando percibe estímulos. Bien, vamos a seguir. Las señales psicofisiológicas, os comentaba este término, lo vamos a hablar ahora, a partir de ahora, mucho. Bueno, pues estas señales están relacionadas con la naturaleza morfológica de las personas, por eso son muy sensibles a las perturbaciones externas. Hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de cosas, ruidos externos, intrusiones, etc. Vamos a ver las señales psicofisiológicas más importantes, que después, ahora va a haber varias transparencias en las que vamos a hacer un repaso de estas señales, las formas de recogerlas, para luego mostraros con qué dispositivos trabajamos en el laboratorio de Tecnalia, para recoger, no todas, pero sí buena parte de ellas. Bien, seguimos. Bueno, aquí veis un gráfico con todas las, diríamos, toda la actividad que el ser humano es capaz de realizar, con todos los elementos que nos forman, desde los músculos hasta la piel, hasta el corazón, el cerebro, los ojos. Bueno, pues todo esto se recogen con estas señales que nosotros expresamos cuando estamos interactuando con el entorno en sí mismo y con los sistemas, pues bueno, las podemos recoger a través de diferentes técnicas. Bueno, primero vamos a hablar de la actividad cerebral, que normalmente lo que se hace es tener un electroencefalograma para ver las diferentes señales, ondas cerebrales de nuestro cerebro y recogerlas. Entonces, el eje famoso, ¿vale? Luego os mostraremos cómo recogemos esto, porque claro, hay diferentes técnicas, más intrusivas, menos intrusivas. Aquí lo que intentamos es lo menos intrusivo posible detectar estas señales. ¿De acuerdo? Bien, tenemos la actividad cardiovascular, que es el electrocardiograma, y la fotoplestimografía, el PPG, la fotoplestimografía es una técnica no invasiva utilizada para medir cambios volumétricos en la sangre, detectando variaciones en la absorción de luz por parte de los tejidos, precisamente la sangre durante el ciclo cardíaco, ¿vale? Es un poquito más, bueno, profunda este tipo de señal, pero también existe, ¿vale? Para que sepáis, para medir, precisamente, la actividad cardiovascular. La actividad electrodérmica, la piel, ¿no? Lo que nosotros llamamos, ¿qué podemos medir? La piel también reacciona cuando procedimos estímulos. Bueno, pues, lo que aquí se mide es la conductancia de la piel, como qué resistividad o qué conductancia tiene la piel, porque, bueno, pues nuestros poros también reaccionan cuando decimos estímulos, y eso es lo que nosotros medimos. Actividad muscular, pues, bueno, a través del electromiograma, electromiografía, LMG, y la electrooculografía, que tiene que ver con la parte ya más muscular de la parte de los ojos. Actividad respiratoria a través de la pletismografía, como indicaba anterior, no, esta es otra, perdón, la otra era la foto, pletismografía, y en este caso es la pletismografía centrada exclusivamente en la muscular, en la parte muscular del abdomen. Entonces, lo que mide son cambios en el volumen de un órgano o parte, o una parte del cuerpo, especialmente en relación con el flujo sanguíneo. Cuando hablamos nosotros, tenemos las bandas, en este caso, que ponemos en el abdomen para medir la actividad, la diferente posición del abdomen cuando respiramos. Sabemos que cuando respiramos, pues, bueno, la respiración puede ser más rápida cuando estamos en una situación más de alerta que cuando estamos calmados, ¿no? La actividad ocular a través de la electrooculografía o videooculografía. La electrooculografía, en este caso, registra la actividad eléctrica generada por los movimientos oculares. Hay que colocar, bueno, hay que colocar unos electrodos, ¿vale?, alrededor de los ojos para poder medir este tipo de señales, un poquito más intrusiva, ¿vale? Y luego la videooculografía utiliza cámaras de vídeo para registrar y analizar los movimientos de los ojos. Y, bueno, para ello se rastrean la posición, los cambios en la orientación de los ojos en relación con el tiempo. Son técnicas como más precisas y, bueno, necesitan unos dispositivos mucho más avanzados pues para poder hacerlas. Bien, este es el conjunto de señales que, bueno, que nuestro cuerpo nos da cuando estamos interactuando y las que nos dan información sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? A partir de aquí vamos a ahondar un tanto en cada una de ellas para conocerlas de manera un poco más precisa para entender después cómo se utiliza. Bueno, por ejemplo, la actividad cerebral, ¿vale? Aquí tenemos un electroencefalograma o EG, como hemos dicho anteriormente, es una prueba no invasiva que se puede utilizar para medir y registrar la actividad eléctrica del cerebro, actividad cerebral. Aquí aparecen patrones de onda capturados a través de EG y esto nos ayuda a entender diferentes estados cerebrales y emocionales, ambas cosas, porque ciertas ondas cerebrales están relacionadas con nuestras emociones. Como veis aquí, bueno, pues, un análisis de frecuencias, como estamos viendo aquí, pues, bueno, nos ayuda a categorizar las diferentes ondas cerebrales, las ondas alfa, beta, gamma, etcétera, ¿vale? Las ondas alfa, vamos a intentar explicar un poquito aquí cómo están relacionadas, ¿no?, con la parte más emocional, como he dicho anteriormente. Ondas alfa, que son las que menos frecuencia, en este caso, tienen, ¿no? Son ondas que aparecen principalmente cuando el individuo está en un estado de relajación o reposo. Esto es, esto es la, diríamos, la ciencia, la literatura es lo que ha investigado, ¿no? Pero es un estado, relajación o reposo, pero de forma consciente. Se originan en la parte posterior del cerebro, sobre todo cuando los ojos están cerrados, por eso es una zona, es una parte consciente. Cuando nosotros cerramos los ojos y queremos relajarnos, bueno, estas ondas son las que aparecen, ¿vale? En todo momento el individuo está despierto, está consciente, aunque sí que cerra los ojos para calmarse. Se relacionan normalmente con la tranquilidad, la serenidad y una sensación de paz. Ondas beta tienen un poquito más de frecuencia. Se producen cuando un individuo está en alerta y también cuando está enfocado en una actividad mental que, bueno, que le requiere cierta concentración, ¿no? Como razonar ciertas cosas, cuando tiene que tomar unas decisiones, tiene que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si se recibe un estímulo en el que tienes que resolver un problema o tomar una decisión muy precisa, el sentirnos ansiosos o estresados son situaciones que generan ondas beta. Y las ondas gamma, que son las que están por encima de los 30 hercios en este caso, son las ondas cerebrales con la frecuencia más alta y se asocian a estados de conciencia más elevados incluyendo la percepción, el aprendizaje cognitivo. Son fundamentales cuando hay un rápido proceso de información y también están conectados con estados de alarma, alerta o ansiedad, ¿vale? Bueno, pues vemos aquí que la información cerebral nos da mucha información respecto a ese estado psicofisiológico de la persona. Habrá que tenerlas en cuenta, ¿no? A la hora de medir qué está ocurriendo en la persona. ¿Vale? En la siguiente transparencia vemos que, bueno, en la anterior hemos visto las ondas de forma individual, pero también se pueden medir o comparar las ondas cerebrales en pares, ¿vale? Que también nos da información en este caso. Pero la sonda también, según algunos estudios, la sincronización entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, pues es un indicador de valencia. La valencia final es cómo de positiva o de negativa es una emoción. Entonces, si comparamos información cerebral entre el hemisferio izquierdo y el derecho, esto nos está dando información sobre la valencia, que es especialmente eso. Y si siento felicidad, cómo de positiva o negativa o tristeza, ¿no? Una emoción. Puede ser. Bueno, también la mayor sincronización de las pares de señales captadas con los diferentes sensores indican que hay una mayor valencia. En esta transparencia, como podéis ver, aparece hasta qué punto las señales están sincronizadas. Señales obtenidas en tres electrodos, como podéis ver. Tenemos el AF8 en verde, el F3 en rojo y el O2 en azul. En este caso, como podéis ver, se ve que las señales en el AF8 y en el F3 están altamente sincronizadas, son muy parecidas, son muy similares. Tienen una alta correlación, la mayor que tienen de las tres, ¿no? Mientras cualquiera de los otros dos casos muestra un nivel de sincronización mucho menos. Bueno, pues, tiene, o sea, la información que nos está dando el AF8 y el AF8 visualizadas en el mismo momento, ¿no? En esa escala de frecuencias, nos da información, viendo que son como muy similares, la información que hay una valencia asociada en ellas. Entonces, esto también, al final, se hace para tener más información, más allá de la información de las señales que nos dan un micosensor. Bien, el electrocardiograma, bueno, pues, para que sepáis un poquito, ¿no? Al final, el electrocardiograma nos da información sobre el ritmo cardíaco, ¿no? Y, bueno, pues, para que veáis aquí, aquí tenemos una visualización de cómo es el ritmo cardíaco, cómo se produce y con, como podéis ver aquí, tenemos las diferentes señales, cómo se evidencian, ¿no? Cuando, diríamos, cuando pasa la sangre de los ventrículos a las aurículas y al revés, ¿no? En este caso, la onda P del principio, como podéis ver aquí, es una primera pequeña onda del ciclo y representa la contracción de las aurículas, ¿no? Cuando la sangre es empujada hacia los ventrículos. Esta contracción es causada por un proceso conocido como la despolarización auricular, en el que las células del corazón cambian su carga eléctrica. Eso nos interesa, ese cambio eléctrico, ¿vale? El complejo QRS, que es lo que viene después, ¿vale? Ahí podéis ver, ¿no? Es una combinación de tres ondas. La onda descendente primero Q, luego la onda ascendente R y otra onda descendente S. Juntas, estas ondas representan lo que se llama la despolarización ventricular. Y también nos interesa, porque hay un cambio ahí también eléctrico. Y la onda T, esta onda se genera en la, es la siguiente onda ascendente que ocurre, como podéis ver después, y muestra repolarización ventricular de nuevo. En esta etapa los ventrículos se relajan y se recargan para el próximo ciclo de contracción y demás, y bombeo de sangre. Además, como mención importante, se puede calcular una medida llamada la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que el corazón late, ¿no?, por minuto. Esta se determina midiendo la distancia, en este caso, desde los picos de la R, que es la parte más alta del QRS, y las partes adyacentes en el gráfico del eje, ¿vale? Entonces, esto nos interesa, como mencionaba anteriormente. Vale, la parte de actividad electrodérmica, lo que es la conductancia de la piel, ¿vale? Medida fisiológica que evalúa la actividad del sistema nervioso autónomo y a través de los cambios, cambios en las propiedades eléctricas de la piel en este caso, ¿vale? La conductancia de la piel. Como veis aquí en la gráfica hay dos partes, la parte SCR, que es la respuesta de la conductancia de la piel, y la parte SCL, que es el nivel de la conductancia de la piel. En este caso, bueno, pues ambas dos nos dan información sobre las respuestas emocionales y cognitivas de una persona a través de esta conductancia, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Vale, el electromiograma, pues para medir la actividad muscular. Los músculos pueden activarse voluntario o involuntariamente, y esto está regulado por los sistemas nerviososomáticos y simpática. Es información general, ¿vale? Entonces, lo que afecta a la calidad de los movimientos humanos y el desempeño de las tareas. Lógicamente, nos movemos y nuestros músculos reaccionan ante los diferentes estímulos. Pues, en ese sí, el electromiograma, el EMG, es un método, pues para medir la actividad muscular, registrando las señales eléctricas que provocan la contracción muscular. En este caso, también tenemos señales eléctricas y esto lo recogemos con el EMG. Al final, aquí, pues utilizamos la banda para el abdomen. También tenemos otros sistemas que se pueden poner en diferentes partes musculares para medir esa descarga eléctrica cuando se contrae, ¿vale? Y es información que también nos sirve para medir y luego analizar. Actividad respiratoria. En este caso, pues bueno, el sistema nervioso central y periférico, en los que sirven la respiración voluntaria e involuntaria. Bueno, hay diferentes técnicas de respiración, como aquí aparecen, ¿de acuerdo? Que incluyen parámetros como frecuencia respiratoria, VO2 y VCO2, la velocidad y la profundidad. Cada una de ellas es sensible a la carga cognitiva, a las influencias emocionales. Esto no nos lo hemos inventado, esto ya está en la literatura. Entonces, existe una relación entre emoción y respiración. Los estados emocionales incluyen los patrones de respiración. Respiración profunda es cuando hay una excitación asociada y la respiración superficial es cuando hay menos tensión o una carga, ¿de acuerdo? En las técnicas de respiración se utilizan varios métodos. Experiometría, camnografía, pletismología, como he mencionado anteriormente, para evaluar diferentes aspectos de la respiración. Bueno, pues en la industria se necesitan técnicas prácticas y no invasivas, especialmente para evaluar esta actividad respiratoria. Porque, bueno, en los procesos industriales, pues bueno, ya los operarios ya van con un montón de cosas puestas, pues bueno, para de alguna manera no ser intrusivo y poder recoger esta actividad. Respecto a la actividad ocular, bueno, influenciada por el sistema nervioso autónomo, pues bueno, que todo esto, las características claves incluyen la respuesta de la dilatación de la pupila, ¿qué nivel de parpadeo tengo? El cierre de los párpados, los movimientos sacádicos, que son los movimientos oculares rápidos y voluntarios, que implica un cambio de dirección, ¿vale? De la mirada, cuando estás fijando una cosa y cambias a la mirada a otra. Bueno, la tecnología para el seguimiento ocular se utiliza para medir movimientos oculares, características como el punto de mirada, el diámetro de la pupila, el parpadeo, como hemos dicho anteriormente, la orientación de la mirada. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Más invasivas, menos invasivas. Existe la oculografía infrarroja, que utiliza rastreadores oculares remotos y móviles, que son bastante populares en la industria, en la investigación. En este caso, existen dos desafíos en este área, ya que por un lado el movimiento o la mirada no directa requieren calibraciones rápidas, pues porque la mirada es muy rápida, ¿no? Y entonces pueden cambiar de forma instantánea. Y por otro lado, pues la combinación del seguimiento ocular con tecnologías como el EG presenta problemas de colocación de dispositivos en muchos casos, cuando haya que colocar dispositivos en las personas, ¿no? Pues bueno, en ese aspecto, pues bueno, la tecnología nos apoya, o más o menos, pues bueno, y va avanzando tanto que, bueno, va saliendo nuevas cosas, las cuales nosotros estamos siempre investigando para poder abordar la medición de todos estos elementos de la mejor forma y la menos inclusiva posible. Muy bien, vale. Le paso el turno ahora a mi compañera, que os va a explicar los dispositivos que en este caso tenemos en nuestro laboratorio, qué medimos con los dispositivos después de hacer todo este repaso con las anteriores señales, para que tengáis más información de lo que hacemos aquí y ahora con casos de uso propiamente hechos. ¡Gracias! Perfecto. Bueno, pues buenos días. Después de todo esto que os hemos contado un poco, que creíamos importante que entendieras un poco cuál es la base de toda la información que nosotros utilizamos para identificar estos factores humanos dentro de la industria 5.0. Primero, primero os voy a comentar un poco el tipo de dispositivos que existen en el mercado y que utilizamos para capturar esta información y posteriormente ya os presentaremos unos casos de uso un poco reales, más reales en entornos industriales para que veáis su aplicación, para qué estamos haciendo todo esto. Entonces, bueno, en los dispositivos, que estos son unos pocos dispositivos que tenemos nosotros en nuestro laboratorio, pero hay muchísimos más. Por un lado, pues tenemos para medir toda la parte de aspectos LG, por ejemplo, que veis aquí que hay una diadema, esto es una diadema que se coloca en la cabeza y que nos ayuda a medir las señales. Seguramente muchos de vosotros habéis visto esos típicos que son gorros de baño, que hay que mojarlos para capturar las señales. Bueno, pues esta diadema, la tecnología ha avanzado mucho y son, digamos, sensores secos, no necesitas mojarlos, por lo cual son muchos más sencillos de poner y de utilizar. Para la parte del seguimiento de la mirada, lo que se ha dicho de videooculografía, existen gafas que, bueno, tú te las pones y lo que te hacen es a través de una serie de cámaras que tienen integradas, te van haciendo seguimiento de la mirada, dilatación de la pupila y dónde estás mirando exactamente, cuánto tiempo estás mirando. Por ejemplo, seguramente muchos de vosotros habéis visto mapas de calor, dónde mira más la gente en cada momento y eso también ayuda un poco a identificar esa información. Un ámbito en el que se aplica mucho todos estos sensórica es en el ámbito de la realidad extendida. Es por ello que nos podemos encontrar gafas de realidad virtual, por ejemplo, las VIVE, en las que, bueno, ya tienen incorporado el eye tracking, todo el tema del seguimiento de la mirada dentro directamente de las gafas y existen, pues bueno, en esta foto de aquí podéis ver cómo a la persona se le ha puesto un eje adaptado a gafas UVR que ya van integrado dentro de las gafas para medir también la parte de las señales cerebrales. Un paso más, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de gafas UVR, en este caso son las HP Unicomcept, que aparte de tener integrado el tema del eye tracking, también tienen un sensor que mide la pulsación y una cámara que te mide las expresiones faciales, pues de la nariz hacia abajo. ¿Qué permite esta información en el entorno de UVR? Bueno, pues a estas empresas lo que les permite es adaptar los juegos, lo que va viendo la persona, lo que va jugando la persona, en base al comportamiento, las emociones o diferentes factores humanos que ellos quieren detectar en la persona a través de estas señales que capturamos. Y ya si nos vamos a algo, pues mucho más sencillo, por ejemplo, ¿quién no tiene hoy en día un reloj, un smartwatch que le captura las señales de frecuencia cardíaca? Esto sería la plestimografía, que a través de una de luz te va detectando la presión de la sangre y luego tenemos, pues bueno, otros que van en la oreja, el que nos pone en los hospitales que va en los dedos, tenemos también este otro anillo que te mide también la respuesta galvánica de la piel. Y este sería, por ejemplo, este último sería la banda que comentaba mi compañera Ana, que es para medir la dilatación del diafragma, el modo de respiración que tenemos. Entonces, como veis, hay una gran variedad de dispositivos en el mercado. Muchos de ellos implican, son wearables, implica que la persona se los ponga. También podemos encontrar en el caso de los bomberos o de los futbolistas que tienen también equipación que va integrada dentro del textil, por lo que es mucho menos invasiva. Son textiles que van un poco más apretados, que ya tienen embebidos todas estas sensóricas y van detectando esa información que les interesa. Otro paso más allá es utilizar temas de cámaras. Cámaras que al final no los lleva la persona, no son wearables, pero podemos medir cosas como el movimiento, el postural de la persona, si la persona está cómoda, no está cómoda, si se mueve demasiado. Y también se puede medir el reconocimiento facial. Expresiones a través de la parte facial. Estas cámaras además también hoy en día se están utilizando, pues bueno, como muchos de los sistemas industriales se controlan por voz, y estamos en entornos muy ruidosos en el mundo industrial, se está utilizando también el reconocimiento facial más enfocado en la parte labial para verificar que los comandos que realiza la persona para interaccionar con el robot o con el sistema se puedan también no solo hacer por voz, sino también combinándolo con la parte visual. Entonces, se están avanzando mucho en esa línea. Entonces, brevemente, ahora pues os voy a explicar a alto nivel cuál es el procedimiento que nosotros seguimos para aplicar cómo estas señales nos sirven para qué, para medir diferentes aspectos dentro del mundo industrial. Entonces, la primera parte es la biología, que es lo que os hemos comentado, podemos medir las señales internas o psicofisiológicas, y luego podemos medir señales externas, que es lo que os he comentado a través, por ejemplo, de cámaras. Entonces, luego, ¿esto qué nos da? Pues nos da información de cuáles son nuestras respuestas inconscientes frente a diferentes estímulos, por ejemplo, si el brazo robótico se mueve muy rápido, yo puedo tender a alejarme, es un movimiento que me alejo, o me puedo ponerme nervioso o estresarme porque tengo miedo de que me golpee el brazo porque no está dentro de una jaula, entonces se me pueden dilatar los poros, se me puede acelerar el ritmo cardíaco, y con esa información, lo que nosotros sacamos es una serie de características, esto ya es mucho más técnico, pues como comentó mi compañera, longitud de ondas y la parte de la respuesta galmánica de la piel estónica o fásica, y esto nos permite de alguna manera identificar esos factores humanos, el estrés, la fatiga, la confianza en la colaboración humana robot, las emociones, y eso es lo que a nosotros nos interesa para aplicar y ayudar a adaptar los sistemas industriales. Ahora os vamos a presentar una serie de casos de uso que hemos realizado en proyectos europeos de investigación con otras empresas industriales para que veáis un poco dónde se está empezando a aplicar todo esto. El primero de ellos es un proyecto que empezamos a hacer, está muy basado en el tema de neuromarketing, entonces la idea de este proyecto era a ver si el público objetivo al que se había desarrollado este vídeo era el que la empresa había querido, que era un rango de edad de entre 20 a 30 años, si se estaba enfocado, se afectaba de manera igual tanto a hombres como a mujeres, y digamos que les provocaba una emoción de empatía frente a este vídeo que habían realizado. Entonces bueno, os vamos a mostrar un poco el vídeo resumen. Esto fue con una empresa MediaTag que se dedica al mundo de industrias creativas. Gracias. 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 Vale, perfecto. Pues bueno, este es uno de los primeros proyectos en los que estuvimos involucrados y luego ya, pues bueno, dimos el paso ya a proyectos más industriales enfocados en el ámbito del manufacturing. El primer proyecto que os vamos a presentar se llama HR Recycler, que la idea era realizar un proyecto donde colaboraban humanos y robots en el reciclado de productos eléctricos y electrónicos. Entonces, en este proyecto la necesidad que tenían las empresas era que querían tener un sistema que les ayudase a detectar la confianza de la persona cuando trabajan en entornos colaborativos con el robot. La idea era, a través de estas señales psicofisiológicas que os vamos a enseñar, se identificaron diferentes niveles de confianza del trabajador, llevase esa información, se le notificaba al robot para que cambiase su comportamiento. De esta manera, lo que hacíamos era, había un entorno más empático y simbiótico entre las labores que realizaba el robot con las labores que realizaba el humano. En este caso, bueno, también tenemos un paper que hemos realizado y el piloto lo realizamos con la empresa Indumetal, que se encuentra aquí en Asua, que es una de las empresas españolas de reciclaje de productos electrónicos. También había una en Grecia y otra en Portugal, con los que se hicieron también pilotos. Entonces, a continuación, nos vamos a enseñar un vídeo, porque también, primero hicimos varias etapas, y una de las primeras etapas que hicimos, porque tienes que recoger esta información para entrenar el algoritmo, fue intentar generar un entorno lo más real posible y para ello utilizamos realidad extendida. Entonces, en este vídeo os vamos a enseñar todo este proceso de captura de información que nos ayudó a entrenar dicho algoritmo. Gracias. 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 ¿Qué nos permitió todo esto? Bueno, pues nos permitió recoger información, entrenar un algoritmo que pudimos desplegar luego en el entorno real. Esta es la fábrica de Indumetal. Y entonces, como veis, pues tenéis a la izquierda, tenéis el brazo robótico, que en este caso era el desamblaje de un microondas. Tenemos a la persona que está con todos los sensores puestos y en el centro es la aplicación directa de lo que es H. Recycler, que le iba indicando a la persona cómo iba el proceso de desamblado. Y a la derecha del todo teníamos la información que nosotros dábamos de cuál era el nivel de confianza de la persona. En este caso, se le había caído el robot la tapa, lo tuvo que volver a coger y hubo una pérdida de confianza de la persona. ¿Qué hizo esto? Pues hizo que el robot fuese un poquito más despacio para empezar a ganar o intentar recuperar esa confianza de la persona, que veréis que en breve se recupera, y entonces ya la persona se acercaba a recoger ese ordenador y ese microondas que con el que tenía que ahora realizar ciertas tareas. Entonces, en este caso, como veis, ya se ha recuperado la confianza y aparecerá de un momento a otro en el sistema central, indicándole al usuario o a la persona que ya está todo correcto y que puede seguir interaccionando. Bueno, pues vamos a pasar a otro proyecto europeo en el que también estamos, que se llama Low Gain. En este caso, es aplicado a otro entorno que también tiene mucho potencial, que es para la formación de personas. Este proyecto está enfocado en la formación y entrenamiento de personas de las fuerzas del orden, en este caso policías, para que aprendan cómo comportarse y cuáles son los procedimientos en ciertos momentos o escenarios. Había análisis de escenas de crímenes, accidentes de tráfico, y en nuestro caso nosotros nos enfocamos en la parte del interrogatorio. Cómo un policía tiene que comportarse cuando interroga a un sospechoso. En este caso, la policía, que era la policía de Grecia, nos dijeron, querían enfocarse en las emociones que tenía la persona cuando realizaba este entrenamiento en el mundo virtual, que tenía que tener ciertas características. Tenía que estar calmado, tenía que tener atención e interés por lo que le decía el interrogado, la persona interrogada, y no tenía que enfadarse. ¿Qué implica todo esto? Pues medir estas emociones durante la formación de una persona le ayudaba al formador a poder saber qué tenía que entrenar o promover más en esa persona. De cara a que si, por ejemplo, una persona que se enfadaba cuando hacía el interrogatorio, pues tendría que intentar manejar ese enfado o... ¿No se oye? ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Parece ser que hay alguien que no me oye? Vale, pues voy a seguir. Sí me oye, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vale, en este caso vamos a ir a un vídeo en el que os vamos a enseñar un poco cómo era el procedimiento de que se le ponía a la persona de los sensores en el tema de VR y un poco cómo medíamos estas emociones. En este caso... A ver ahora, si se me oye bien. Vale, pues bueno, como habéis visto, le poníamos una serie de dispositivos a la persona y la parte de arriba es lo que la persona está viendo en el entorno virtual, ¿vale? Y a la parte derecha de abajo son las emociones que está sintiendo la persona. En este caso está calmada en este momento. Y ahora, por ejemplo, muestra interés en lo que le está diciendo el avatar, que es el interrogado. A la izquierda podéis ver las señales que nosotros íbamos capturando y que íbamos interpretando para realizar esa emoción. ¿Vale? Entonces, bueno, este es otro entorno en el que se puede aplicar perfectamente todo a esta parte de captación de señales para detección de factores humanos. Otro proyecto, este más enfocado igual en entorno más industrial de toda la vida, es un proyecto que acabamos de empezar ahora, en el que está enfocado también en interacción o colaboración humano-robot y lo que queremos es facilitar esa colaboración enfocado también en mejorar el tema de la confianza, porque en este caso no solo estamos hablando de brazos robóticos, sino también estamos hablando de AGVs, de robots móviles que se mueven por la fábrica de manera libre o que te van dando herramientas que tú vas necesitando para trabajar y luego también se quiere también medir la sobrecarga cognitiva de la persona, porque es mucha información la que recibe el trabajador de tal manera que el sistema le ayude más o menos dependiendo de la necesidad que tenga en cada momento. En este caso lo estamos aplicando en tres sectores, un sector que es construcción de edificios, luego un sector que es un servicio de infraestructura, más concretamente es mantenimiento de vías ferroviarias y por último es tema de, en una fábrica que hace construcción de electrodomésticos, donde hay muchos AGVs, también esa interacción entre los diferentes robots y las personas. Entonces, bueno, todo esto lo hemos aplicado a industria 5.0, pero hay otros muchos dominios en los que podemos aplicar esta información, esta captura de señales y de excepción de los factores humanos. Entonces, para ello, por ejemplo, se puede aplicar el tema del transporte, de la movilidad. Como veis, hoy en día ya los coches empiezan a medir cierta información o te van indicando cuando llevas mucho tiempo conduciendo, pues usted tiene que parar, puede provocar un accidente. Entonces, en el tema de la movilidad, no solo de automoción, sino también, por ejemplo, de los aviones para los pilotos, se pueden identificar signos de fatiga o estrés, lo cual ayuda a prevenir accidentes. También puede ayudar a que haya una mejora de optimización de la carga de trabajo. También son el pilotar un avión, por ejemplo, implica tener mucha información que tienes que recoger de diferentes sitios y eso puede implicar una sobrecarga cognitiva. Medir toda esta información puede ayudar también a que el piloto o los conductores tengan menos accidentes y también sean experiencias, digamos, más relajadas el poder conducir. También otra parte muy importante es la parte de salud, por ejemplo, también puede ser los enfermeros, pues también sufren muchas situaciones de carga de trabajo, de estrés y de fatiga. Y mitigar o mejorar este bienestar personal puede ayudar a promover esa salud mental, agilizar los procesos y asignar los recursos de una manera un poco más eficientes. Entonces, estos son un poco de los dominios que se puede aplicar, pero bueno, cualquier otro dominio en el que haya una necesidad de que los sistemas se adapten a la persona en base a cómo la persona se encuentra en cada momento, porque cada uno de nosotros somos únicos, se puede aplicar perfectamente el tema de captación de señales, identificación de factores humanos y poder su aplicarlos para mejorar estos sistemas de interacción. Bueno, pues esto es un poco todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante esta charla y quedamos ahora a vuestra disposición para poder responder cualquier pregunta que tengáis, o duda que tengáis, o inquietud que tengáis, que igual no hayamos podido explicar tan profundamente o igual algún otro dominio que sea distinto que os interese. Vale, me indican aquí que hay una pregunta. Vale, la voy a leer. ¿Cómo puede la inteligencia artificial y la tecnología en la industria 5.0 ser utilizada para analizar y mejorar los factores humanos? ¿Cómo la ergonomía y la seguridad en el lugar de trabajo? Bueno, sí, yo no tengo gusto. Vale, quizás respondo yo a esta parte. Hombre, pues lógicamente, si somos capaces de medir diferentes señales de la persona respecto a posturas, respecto a situación, a movimientos, a el entorno de trabajo, incluso podemos tener medidas y señales, pues podemos entrenar un algoritmo, una inteligencia artificial que le dé patrones de comportamiento y determinar que efectivamente haya, cuando ocurre una cosa, el patrón lo identifica como un sistema de alerta en la seguridad en la economía y puede darnos información sobre lo que está ocurriendo e incluso proponer situaciones de mejora de esa situación, ¿no?, de alerta. Entonces, siempre que podamos tener información de las personas y luego lo podamos medir y tengamos un montón de datos de diferentes personas, que podamos tener patrones de comportamiento, entrenar un algoritmo que me permita ante una situación dar una estación de alerta y además sugerir situaciones de mejora. Pues eso siempre se puede hacer. La inteligencia artificial, lógicamente, es una aliada nuestra, ¿no?, para poder hacer todo este tipo de cosas. Por lo tanto, ayudará en la economía, por supuesto, y en seguridad aún más, exactamente. Vale, hay otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrentan las empresas al intentar integrar de manera efectiva esta adaptación y análisis de los factores humanos en sus procesos de producción dentro del contexto de la industria 5.0? Si quieres la respondo yo. Los retos, digamos, más comunes a la hora, pero esto es un poco genérico, a la hora de realizar esta integración. Primero es la necesidad de inversiones significativas en tecnología, porque implica una inversión en hardware, pero también en software. Una resistencia al cambio por parte de los empleados, que siempre vamos a encontrar. Y también una falta de aceptación a la tecnología, porque muchas veces la tecnología no está adaptada a la persona. Entonces, lo que se quiere con esto es proporcionar soluciones más personalizadas a cada individuo. También nos podemos encontrar con el tema de la seguridad de los datos, que una preocupación importante es qué va a pasar con mis datos, quién los va a utilizar, para qué los van a utilizar. Y luego, por supuesto, esto implica que haya una necesidad clara de políticas sobre la privacidad de la información recopilada. Por ejemplo, tenemos a nivel europeo, se ha creado o se está definiendo el IAD, que es el Acto de Inteligencia Artificial, en el que están definiendo qué hacer con los datos que se recopilan de las personas, dónde se puede recoger esa información, dónde no, y para qué se pueden utilizar. Entonces, esto está intentando marcar un escenario tanto legal como ético a la hora de poder utilizar esta información y afecta también a la recogida de esas señales psicofisiológicas de las personas. A ver, otra pregunta. Muchas gracias por la presentación, gracias a vosotros por atender. La pregunta es si contemplamos combinar estos métodos de medición con métodos de diseño más cualitativos para entender la experiencia de los operarios en cuanto a confianza y demás. Mira, me alegra que nos hagas esas preguntas porque realmente no lo hemos explicado, pero en todo este proceso que hacemos, cuando recogemos información para entrenar nuestros algoritmos, combinamos esa recogida de las señales, digamos, que son no subjetivas con mediciones cualitativas, como son cuestionarios. Entonces, nosotros lo que hacemos es recogemos las señales y luego a la persona le hacemos una serie de preguntas. Por ejemplo, en el caso de Logain, en el que la persona está interaccionando con un avatar, pues le preguntábamos ¿Has sentido en este momento? ¿Estabas calmado? ¿Qué nivel de calma tenías? ¿Te has sentido enfadado en algún momento? Entonces, con esa información lo que nos permite es no solo correlar la información que recogemos de manera objetiva a través de las señales, sino también entrenar a nuestro algoritmo para poder entender toda esa información. Espero haber respondido a tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una más. A ver que voy. ¿En qué medida la recopilación y análisis de datos relacionados con los factores humanos puede contribuir a la toma de decisiones estratégicas y operativas en la industria 5.0? Bueno, si me parece que contesto yo a esta. Bien, pues, hombre, recoger y analizar datos siempre va a contribuir a hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, bueno, si tienes datos y sabes cómo se comportan las personas y sabes cómo se comportan los sistemas, pues, si tienes datos vas a poder permitir hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, ante una situación concreta poder decidir cuál es la mejor situación en base a lo que tienes, ¿no? En recogido respecto a todo el contexto de industria, ¿no? Entonces, con información siempre, siempre, siempre vas a tener forma de tener mejores decisiones en base a esa información. Si encima, además, la información proviene de la persona, el operario, el factor humano, ¿no? Pues, las decisiones que se tomen estarán también muy ligadas a mejorar la situación, el bienestar de la persona y, de alguna manera, eso va a redundar finalmente en una mejora de la productividad, de la eficiencia en general de la empresa y demás. Por lo tanto, también lo mismo, información recogida y análisis nos va a permitir tomar mejores decisiones y, además, en la industria 5.0 decisiones que beneficien 100% al operario, que eso después, por supuesto, va a redundar en el beneficio de la empresa. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Pues, bueno, ya son las 11, nos hemos pasado dos minutos. Os queremos agradecer que hayáis accedido a este webinar. Esperemos que haya sido de interés para vosotros. Lamentablemente, no vamos a poder circular en las slides, la presentación por temas de confidencialidad, pero quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengáis. Tenéis ahí nuestros datos y, bueno, pues, agradeceros que hayáis estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.